Hola mis amores, no se asusten, esto es Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Pero hoy nos escapamos de la redacción y les tenemos una sorpresa. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, tenemos acá a Ostalia que nos recibe en su casa para hablar del Festival del Feeling, para darnos unas pequeñas premisas de lo que será este evento que muy pronto tendremos acá en la capital. Bueno, pero pasa, ¿no? Sí, claro, claro. Vamos a comenzar a hablar. Por favor, acompúdate. Bienvenidos. Para acá. Aquí estoy con el piano siempre. Sí, la música no puede faltar. Bueno, Ostalia, bueno, te vuelvo a agradecer por esta invitación. Cuéntanos a todos los seguidores de Cuba Debate, ¿qué es el Festival del Feeling? Es la primera edición de este evento que va a ponderar uno de los géneros musicales más importantes de Cuba. Bueno, el feeling, para los que no conocen, ya es una... Comenzó siendo un estilo musical por los años, los finales de los 40, aquí en Cuba. Comenzó siendo un modo de cantar en una conjunción de lo que era la base del bolero, o sea, la música romántica cubana de los años 40, con la música romántica norteamericana del jazz, que era en ese tiempo el estilo crooning, o sea, se unió el bolero con el estilo crooning, y de ahí salieron los filineros, José Antonio Méndez, Portillo de la Luz, y otros muchos, la verdad. El feeling nace en Centro Habana, aquí en Cuba. Es autóctono cubano. Ya con el decursar del tiempo, esta forma, este estilo de hacer la música romántica cubana, se convirtió en un movimiento, porque muchos juglares, trovadores, músicos, instrumentistas, intérpretes, se unieron a esta forma de hacer la música cubana romántica de la época. Años 50, años 60, se fue transformando el feeling, y también lo acogió, o lo acogieron orquestas. Adolfo Guzmán, por ejemplo, escribió feeling. El feeling se subió desde Cayo Hueso, o sea, desde el Centro Habana, desde la mulatez y la criollez del barrio, se subió al escenario, se subió a la televisión, se subió a las orquestaciones, e incluso sinfónicas también se hicieron, y bueno, de música popular, como Benny Moreira, me cantó feeling, también la orquesta de Roberto Fass, Pacho Alomso, o sea, muchos hicieron feeling. Luego viene la parte, la época de los 80, 90, por supuesto, Homara Portuondo, la novia del feeling, Marta Valdés, que es una de las compositoras que yo adoro, y bueno, Elena Burkés, la señora Sentimiento, que para mí yo, con ella sí, no, no, lo más grande. Sinceramente, como ella tuve la posibilidad de trabajar y era una belleza, a mí también otras cantantes con las que tuve el placer y el honor de compartir, como Gila Calvo, Alfredo Martínez, muchas personas que se dedicaron al feeling. El feeling luego de los 90 empezó, digamos que a relegarse. Antes había muchos centros culturales, muchos lugares, muchos nightclubs para el feeling, pero poco a poco la bohemia comenzó a cambiar, porque cambia el mundo. Y la música intempestiva, como era la Dima, por ejemplo, el jazz, el jazz, el jazz, el jazz, empezó a meterse. Después de los 90, ya empezaron a fallecer los compositores y los cantantes, los intérpretes del feeling. Llega el reggaetón, que todavía es más intempestuoso que la Dima. Y bueno, ahora mismo hay una, digamos que hay un silencio del feeling en Cuba. Y pienso que el feeling luego de todo esto que ha pasado en toda la historia, desde los finales de inicios del 40 hasta ahora, ha tenido un desarrollo complejo realmente, pero al mismo tiempo se ha quedado en los corazones de los cubanos, porque, como es autóctono nuestro, pues en toda la familia siempre hay alguien que descarga. La verdad eres tú, contigo en la distancia, o sea, son temas que siempre están en la familia cubana. Y yo me percaté de eso, ¿no? Estuve viendo que aunque haya desaparecido prácticamente el feeling de los escenarios, y aquellos lugares, nightclubs, que eran filineros de, 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 por, de, ¿sabes? Por, eh, presencia. Eh, el feeling es algo que realmente merece la pena rescatar, porque se convirtió ya en un género musical, porque tiene una armonización un poquito más compleja que, que, que el bolero. La, la forma de, de interpretar la melodía también es más complicada que, que el bolero. No llega a ser como el jazz, pero se parece un poco a, a la música jazz en algunos, en algunas, eh, composiciones. Y también que ya el feeling tiene alcanzado, para mi juicio, una, un acercamiento, una conjunción, una mezcla con otros géneros musicales cubanos, que no, que, que, que son ricos y que, y que no dejen desaparecer, ¿me entiendes? Ya ahora mismo, tú puedes hacer un feeling jazz, un feeling lírico, una fusión o otro género, puedes hacer varias cosas, porque el feeling está desarrollado. Lo que pasa es que hay que, eh, digamos, hay que graficarlo. Entonces yo he creado, este, Bohemia Mija Feeling Festival, un evento único, el primero, la primera edición, el primer festival de Cuba y mundial de feeling, que además encierra dentro de él un concurso, un concurso para tres categorías, que es interpretación, composición inédita y acompañamiento de guitarra. Porque, bien, el guitarrista es importante en esto del feeling. A mí me encantaría que se rescatase la idea del guitarrista con su cantante, eh, cantando acciones, eh, complejas, eh, un poco romántica. Un poco romántica. Un poco romántica, pero romántica, la poesía del feeling, rescatarla. Rescatar el amor cubano que siempre existe, la sabrosura cubana que está presente constantemente en todos nosotros, desde los jóvenes hasta los mayores. Y también para que los emergentes más jóvenes, los muchachos, eh, conozcan y, y se recreen. Para que vuelva el romanticismo a nuestras casas, a nuestras familias. Entonces he creado este festival, este festival que comienza 21, 22 y 23 de junio. Va a ser este festival. Un dato muy, muy, muy curioso es que cuando yo propuse el festival, que lo propuse a la Dirección Provincial de Cultura de La Habana y al Gobierno Popular de La Habana, ellos me dijeron, bueno, que vamos a hacerlo en la fecha 21 de junio, 21, 22, 23 de junio. Y oye, sí, claro, cómo no. Y cuando yo me doy cuenta y veo, el 21 de junio es la fecha del nacimiento de José Antonio Méndez, el rey del feeling, llamado así, porque era... Una causalidad. Sí, es increíble, que este año cumpliría 95 años de nacido. Y además también este año es el centenario de nacimiento de Portillo de La Luz, de César Portillo de La Luz. Entonces hice mucho hincapié en que se hiciera este año el primer festival, la primera edición del Bohemia Mía Film Festival. Escribí una canción también para graficar las promociones del festival, que luego les daré a ustedes, para que ustedes también se las sepan. Y bueno, definitivamente, el concurso ya tienen muchas personas que se van a presentar, 18 competidores, intérpretes. Ya cerró la convocatoria. Ya cerró. Ya hay 18 intérpretes para el concurso, 6 compositores y 6 guitarristas acompañantes. Los que ganan este concurso, ¿qué premios recibirán? ¿Tendrá la oportunidad de grabar algún disco o algo? Bueno, a ver, en primer lugar, a mí, es la primera edición, es mi modesta, muy regional, aquí de La Habana. Entonces, lo que pretendemos es, a mí de que también tenga su trofeo de feeling y todo, quiero grabar, o sea, la canción de feeling que gane, la composición inédita que gane, con el intérprete que gane y el guitarrista que gane, en los primeros lugares, vamos a hacer una grabación para ponerla en la televisión y en la radio. Creo que esos son los más importantes premios que puede pasar. Porque son oportunidades para jóvenes que tienes talento y a lo mejor no han encontrado esas posibilidades para que las personas vean qué hacen, cómo se muestran o incluso cómo cantan. Claro, y además para que la gente ya los vea, vea la canción, la interpretación, se puede grabar en un estudio bien grabado, todo bien bonito, bien filmado también, y darle promoción al vendimiento del primer festival. Ese es uno de los premios que quiero que estén y permanezcan dentro del festival. O sea, que los ganadores tengan la oportunidad de grabar esa canción que grabó, que ganó, ese intérprete que ganó y ese guitarrista que ganó también, para que hacerlo. Y bueno, también me gustaría hacer una versión de eso mismo conmigo, para que también sea algo dentro de mi repertorio, algo que yo pueda cantar. Y además sería un sueño cumplido para cualquier joven cantar como tal y a conseguir la cuenta con un prestigio. Muchas gracias, muchas gracias. Es panorama sonora. Además vamos a tener algunos regalos que Habana Club nos va a ofrecer. Es quien está patrocinando este evento. Este evento lo voy a patrocinar, bueno, primero la auspicia, espero que esté bien claro, lo auspicia la Dirección Provincial de Cultura de La Habana y lo apoya el Gobierno Popular de La Habana. También nos apoya el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música, la Presidencia de Artex, los Centros Culturales de Artex. O sea, realmente estoy muy contenta. Porque sí, sí, la verdad que estoy contenta porque les ha gustado el proyecto y nos están apoyando. Y bueno, también tenemos el patrocinio de Habana Club S.A., que va a ser, queremos hacer esta primera edición del festival, la gran fiesta de Habana Club, que va a suceder sobre todo en Entre Dos, en el Centro Cultural Entre Dos. Ahí va a haber, va a estar el concurso, va a ser el coloquio sobre el feeling todos los días y los conciertos también, algunos de los conciertos más importantes que van a haber. Y bueno, Habana Club también va a proveer a los muchachos de los regalos. También tenemos el patrocinio de la estancia, bebidas y alimentos en la estancia. Y tenemos también el patrocinio de los portales, los portales S.A. Realmente, para ser la primera vez que estamos haciendo algo, es una experiencia nueva, pero es una experiencia donde nos sentimos muy contentos. Están también confecciones loídas, que nos ha provisto de algunas cositas. Está la catedral, restaurar la catedral, también que son los que están encargados de toda la alimentación. Muy, muy, muy bien. Y bueno, también creo que es importante realzar la contribución del Hotel Nacional de Cuba, que es una de las subsedes donde también van a haber eventos, conciertos, cada uno de estos días, 21, 22 y 23. ¿En el patio del hotel o en alguna cosa? No, no, a ver, te voy a decir todo. En el Hotel Nacional va a ser en el Salón Vista al Golfo, que es donde está el Salón de la Fama. Ahí van a ser los conciertos. El primer día va a estar Emilia Morales, el segundo día Múnico González y el tercer día Leo Montesinos. También quiero agradecer al hotel, al gran hotel Manzana, que es Piqui, que también vamos a hacer ahí, bueno, la conferencia de prensa que sucederá acá en este hotel. Y también en los conciertos 21, 22 y 23, que van a estar. El primer día va a estar Feli Bernal, todo va a ser a piano, a gran piano, en el segundo piso, en el lobby del segundo piso de Piqui, a las 8 de la noche. El primer día va a estar Feli Bernal descargando. El segundo día voy a estar yo descargando. Y invité a Baromarín, el actor, que también canta, para hacer sus cosas, para hacer un feeling actoral y un poco de humor ese segundo día. Y el tercer día estará Nurka Reyes. Eso va a suceder en el gran hotel Manzana y el Piqui. También tenemos actividad en el bar-restaurante El Monseñor, ahí en el Vedado, que tenemos también una presentación de lujo, porque Gelson Hernández, que es el productor, ha preparado para allí el primer día 21, feeling lírico. O sea, algunos cantantes líricos jóvenes que van a cantar feeling. El segundo día, feeling jazz, una joven que va a ser feeling jazz. Y el tercer día está Lynn Milanese, que va a ser su descarga de feeling natural, o sea, el feeling propiamente como es el género. Y en La Palma, Centro Cultural La Palma, en La Palma, también va a haber eventos de feeling. También quiero que vayan ustedes allí a las 21, 22 y 23, siempre 10 de la noche allí en La Palma, para que ustedes se sientan que no solamente es en el Vedado, Centro Habana, lo que va a suceder, sino que también hay otros regiones, otros barrios donde va a haber feeling. En la sede principal, que es el Centro Cultural Entre Dos Terrazones. Este Centro Cultural está en San Rafael, entre Ayla y Galeano, más tirando para la esquina de Galeano, justamente la pared que colinda con el Parque Fe del Valle, que está encima de la librería. Bueno, ¿qué vamos a hacer allí en Entre Dos Terrazones? Son tres pisos. El mezzanini de la librería, que vamos a utilizarlo como coloquios para los coloquios a las 3 de la tarde. Tenemos un cóctel de bienvenida gratuito para todos ustedes, para que vayan allí y escuchen el coloquio, se llevan su trago siempre con la estancia y con Habana Club. Y vamos a hacer también presentaciones de libros durante esos tres días. Cada día se presentará un libro de música diferente y cada día habrá una persona, un orador que hable del feeling, los orígenes del feeling, la organización del feeling, las relaciones del feeling con otros géneros musicales y la poesía del feeling. Esos tres días. Entonces, y bueno, a las 4 y media de la tarde van a haber conciertos todos los días. El primer día está Raquel Hernández, el segundo día está Andina Mateo. O sea, siempre va a haber personas a las 4 y media de la tarde cantando allí. A las 6 de la tarde comienza el concurso. De 6 a 8 de la tarde comienza el concurso. Y es muy bueno que vayan porque cada día es bastante diferente. Se va a filmar. Se va a filmar todo. El letra de Hamlet, el que va a hacer todas estas cápsulas. Y estos noticiarios pequeños para internet y todo. Así que, pero bueno, si están ustedes ahí pueden salir en cámara, clic, clic. Pueden ir. Y además, a las 9 de la noche van a haber otros conciertos. El primer día voy a cantar yo la inauguración. Precisamente el 21 de junio voy a hacer un homenaje a José Antonio Méndez. A la obra de José Antonio Méndez. A las 9 de la noche hay mucho feeling de él. El segundo día el homenaje será a César Portillo de la Luz. En la voz de Maurín Isnaga. Y el tercer día será la obra de Marta Valdés, que lo va a defender Aide Milanes en concierto. Eso va a ser 9 de la noche. Por supuesto, el feeling, Bohemia Mía, feeling festival. La bohemia sucede en horas tardes hasta la madrugada. Entonces, el primer día, 21, a las 11 de la noche, estará Carlos Vargas. El segundo día va a estar a las 11 de la noche, Migdalia Echevarría. Y el tercer día estará a las 11 de la noche, Raúl Araujo. Hasta las 2 de la mañana. Y esta es una bohemia ya, que todos los que quieran ir, también invito a todos los artistas que vayan, que quieran ir, participar, los invito a que descarguen con nosotros. Porque no solo es una bohemia, es un concurso, es un festival, sino es un llamado a la descarga. Que vayan trompetistas, que vayan saxofonistas, rumberos, o sea, percusionistas, que vayan pianistas, guitarristas, cantantes, que vayan allí al lugar, a los lugares, a todos estos lugares. Repito, Centro Cultural Entre Dos, Gran Hotel Manzana Quempisqui, Hotel Nacional de Cuba, el restaurante El Monseñor y el Centro Cultural La Palma. Vayan, recreense, participen, hagan una fiesta grande. Opciones para que la gente se sienta bien. El primer día de la inauguración es importante que asistan todos los que puedan, porque también vamos a poner documentales, documentales sobre el feeling, para que se vea. O sea, no es sobre la música, sino también la parte teórica, la parte teórica, la parte general del feeling. Claro, es un evento que sobre todo en Entre Dos empieza a las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Ahí van a haber coloquios, documentales, conciertos, concursos, descargas, todo. Es cócteles de bienvenida gratuitos, es fiesta del ron, o sea, vamos a hacer lo que el feeling siempre ha tenido dentro de él. La descarga, una fiesta familiar cubana donde están invitados todo el público y también los artistas. Es importante saber, por ejemplo, que en el Centro Cultural Entre Dos, en el Monseñor y en el Centro Cultural La Palma, va a haber un cover de 250 pesos cubanos, moneda nacional, por persona, desde temprano, para todo el día. Y el Hotel Nacional y el Gran Hotel Manzana que el Fisque son gratuitos, entradas gratuitas, allí a los conciertos. O sea, ustedes pueden estar, incluso, vamos a hacer, estamos también haciendo una venta, unos tickets especiales online, unos tickets especiales que si usted lo compra, usted tiene con ese ticket acceso, acceso a cualquiera de los centros culturales, cualquiera de los botellas en cualquiera de los horarios que usted decida, según como esté ya organizado el evento. Y según luego, que yo también les voy a pasar todo el plan, la programación, para que ustedes estén al tanto de los horarios, de todo lo que va a suceder. Entonces, estos tickets especiales también se van a vender online, estén atentos, porque Bohemia Mía Fili Festival está en Telegram, en Instagram, en Facebook, y ahí pueden saberlo todo, ahí pueden comprar todas sus... En estas redes sociales, así, Bohemia Mía Fili Festival, Telegram, Instagram y Facebook, me imagino de Facebook. Ahí pueden encontrar todo lo que va a suceder, ahí también se van a pasar las pequeñas cosas de que sucedió, vamos a hacer algunas grabaciones con, por ejemplo, el programa Horavana, el programa La Radio Rebelde, van a hacer algunas emisiones directas desde allí, para que también todo el pueblo, que no solamente sea... Ahí estará, el cuadro también estará por ahí transmitido, para que todos los que puedan existir también puedan vivir en las redes sociales. Exactamente, este año es una primera edición, lamentamos que no podemos correr con una edición más grande fuera de La Habana, o sea, es regional, primero, queremos sentar bien las bases de todo esto, para que, bueno, en otras ediciones, podamos hacerlo ya interprovincial e internacional. O sea, este año va a ser sobre todo para La Habana, no podemos tener el compromiso todavía, porque es muy modesto de pagar transporte, ni hospedaje, o sea, no, no, el alcance hasta ahora no nos da para tanto, pero confiamos en que el próximo año podamos hacerlo interprovincial y el otro ya internacional, porque hay mucho feeling, yo siempre digo que el feeling está en ti, está en ti, está en mí, el feeling está en todos los cubanos, pero incluso aquellos que no son cubanos, que aman la música cubana, también llevan el feeling en ellos, porque es que la música cubana es grande y el feeling es la parte de la tradición, es parte de la cultura, es parte del amor, de la poesía, es parte de la ricura y de la riqueza, no cosas diferentes, la ricura y la riqueza cubanas. El feeling está en el ron, en el tabaco, en la caña, en la comida, en el congrí rico, está en la miel de abeja cubana, está en las mujeres y los hombres cubanos, en los jóvenes y en los viejos también. El feeling es algo muy lindo, muy intenso, el feeling nace del corazón, del romance, primero contigo mismo y las artes, contigo mismo y la familia, y luego contigo y el mundo. Y eso se expresa en las canciones, en las composiciones, las interpretaciones. No quisiera dejar de decir que tengo un agradecimiento muy grande a todas las personas que he conocido, que han sido exponentes del feeling, a la burguesa, a Humana Portuondo, un gran beso. A José Luis Cortés, que también, el tosco, aunque es el rey de la timba, también ha sido un filinero y un amante de las bohemias y las descargas cubanas. A todas las personas lindas que están con nosotros, a todo el equipo también de Mi Mime Productions 21, que estamos trabajando en este festival, muchas gracias. Estoy muy feliz porque es un festival en que estamos en mis cuidados de muchas personas jóvenes, muchas personas de diferentes vertientes, y bueno, queremos llegar a todos los cubanos y a todo el mundo para que participen en este festival de amor, que es el Bohemia Mía, Fili Festival, que repito, va a suceder 21, 22 y 23 de junio, aquí en La Habana, para todos ustedes. Bueno, sin duda es un evento que promete con un programa de lujo. Osagia, muchas gracias por invitarnos acá a tu casa. A ustedes recuerden seguir todas las redes sociales del festival, incluidas las de Osagia, también por ahí. Claro que sí, claro, por supuesto, por supuesto, y recuerden, el feeling está en ti. Bueno, si les gustó este video, denle me gusta y compártelo en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte. Gracias.